Continuamos con más información. Dentro de la oferta académica que tiene la Universidad de Antioquia para su sede Sonson, se encuentran dos nuevos programas. Uno de los nuevos programas de pregrado ofertados es el de Filología Hispánica. La filología como tal es una ciencia que se fundamenta en el estudio a profundidad de todas las manifestaciones de la lengua, desde lo lingüístico y desde lo literario. Entonces para esto se fundamenta también de un soporte humanístico. Estas son pues como las tres líneas que determinan el programa. Los estudiantes tienen hasta el quinto semestre unas materias del denominado tronco común y a partir del sexto si eligen la línea de profundización, ya sea en literatura o en lingüística. Es un perfil amplio, pues en primer lugar se puede desempeñar el filólogo como docente de lengua, de español como lengua extranjera. También como investigador en las áreas de lingüística y literatura. Puede además ofrecer sus servicios como gestor cultural, gestor de lectura. Ahora también encontramos pues la oferta de diseñador de contenido. En la facultad tenemos egresados que trabajan en empresas de creación de videojuegos, entonces allí pues para soportar todo ese montaje ficcional de los videojuegos. Así mismo está pues la posibilidad de trabajar como editores, como editores no solamente desde la corrección de texto, sino también en cada una de estas actividades que acompañan el proceso editorial. En Sonson el programa se ofrecerá para la semana de lunes a viernes. El segundo de estos nuevos programas es licenciatura en educación física. Se puede desempeñar en cuatro áreas fundamentales, que son la docencia escolar que conocemos todos, bachillerato y primaria. La actividad física para la salud, o sea el acompañamiento a todos los programas de PIP de los hospitales y toda la parte de la promoción de la actividad física. Desde la primera infancia hasta los adultos mayores, son las cosas que se trabajan también por ejemplo desde los índeres municipales, los institutos de recreación. También puede desempeñarse como entrenador en los procesos de iniciación y formación deportiva. Y puede desempeñarse en la parte de administración y gestión del deporte en los municipios. O sea que es un área como bastante amplia, un campo de acción muy amplio. Es una carrera de 10 semestres. En los últimos dos semestres ellos hacen un énfasis que los, digamos que los vuelve expertos en una de esas áreas que ellos eligen de las cuatro que hablamos anteriormente. El programa aquí en Sonson se va a trabajar los fines de semana, desde viernes por la tarde hasta domingo a mediodía. El pago de derechos de inscripción para estos dos programas, al igual que para las demás ofertas académicas, se pueden realizar hasta el próximo lunes 22 de abril. La universidad, ya les había contado la directora, que tiene muchas posibilidades para que ustedes estudien y puedan pasar el examen. Porque hay que presentar el examen, pues como todo el mundo. Entonces está el programa de vocación y vida universitaria. Y está otro programa que van a sacar nuevo, que es como decir un pre-universitario que los prepara para presentar el examen. También con preguntas y pruebas muy parecidas a las que hace la Universidad de Antioquia en el examen. Entonces hay muchas oportunidades. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-1432 y 869-3101.